El club atlético New Soul Boys fue fundado el 3 de noviembre de 1903 por los ex alumnos del Colegio Comercial Anglo-Argentino en un homenaje a su fundador Isaac Neubel, quien trajo al país el primer reglamento de fútbol desde Inglaterra, su tierra natal, a nuestra ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras raíces se basan en la formación de personas, haciendo hincapié en la educación social, cultural y deportiva. El club atlético New Soul Boys es uno de los clubes más importantes de Argentina y ostenta un total de 7 campeonatos oficiales ganados hasta la actualidad. Torneo Final 2013, Torneo Apertura 2004, Torneo Clausura 1992, Campeonato de Primera División 1990-91, Torneo Apertura 1990, Campeonato de Primera División 1987-88 y Torneo Metropolitano 1974. A lo largo de su historia, News ha formado a jugadores y entrenadores destacados internacionalmente como Julio Libonati, Jorge Grifa, Jorge Valdano, Abel Balbo, Gabriel Batistuta, Roberto Sensini, Marcelo Bielsa, Eduardo Berisso, Norberto Scoponi, Gerardo Tata Martino, Fernando Gamboa, Maximiliano Rodríguez, Gabriel Gense, Ezequiel Garay, Lucas Bernardi, Lionel Scaloni, entre tantos otros. Además, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, es fruto de la cantera leprosa y hasta el mismísimo Diego Maradona defendió los colores de esta institución. News hace de local en el Estadio Coloso del Parque Marcelo Alberto Bielsa, que reúne por partido a más de 40.000 vibrantes almas. Tanto el estadio como su sede social, se encuentran en el Parque de la Independencia, ubicado en pleno corazón de la ciudad. La misma cuenta con dos casas para los jugadores de nuestras divisiones inferiores. Además, posee la Escuela de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas, el Complejo Polideportivo Bellavista, el Previo de Concentración, La Ilusión y el Complejo Integral Educativo New Soul Boys. Mientras el mundo fútbol se deleita con el estilo de juego que impone, mientras medios internacionales son sorprendidos por la vuelta de grandes jugadores que crecieron en la institución, la lepra participará en la Copa Bridgestone Libertadores por octava vez. Un certamen que lo estuvo como finalista en 1988 y 1992, quedando tan solo un paso del sueño, convirtiéndose en una obsesión para los corazones rojinegros. Para conocer a fondo nuestra historia, la vida social, la actividad deportiva y las novedades diarias, lo invitamos a ingresar a www.newbellsoulboys.com.ar, a través de Facebook, www.facebook.com.ar. www.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w Gracias.